Las manos en los bolsillos, siempre mirando al suelo, la barba sin afeitar, desde hace tres días ya. Vengan, 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 vengan el pastel. Aquí tenemos el letrero gigante de quién piensa en ti, hasta allá está la alfombra roja, aquí es donde se pueden tomar una foto así bien perrón, entonces aquí tenemos un letrero que dice gracias, cuando dice gracias y me vieron así. ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? Hace un año, dos días estaba aquí, digamos, aquí fue donde vencí, fui pánico escénico por primeras escuelas, pero bueno, pues estamos aquí en la presentación de ¿Quién piensa en ti? Es un evento sencillo, pues para, como ven aquí dice gracias, pues para toda la gente que se ha sumado al proyecto y que nos ha apoyado en todo momento, aquí tenemos también el pastel como siempre lo hacemos, que hemos puesto muchísimo empeño en todo esto para que ustedes puedan disfrutar de todo lo que estamos haciendo, todo el equipo de producción, toda la gente que se ha sumado. El video trata de, pues, ¿Quién piensa en ti? La idea de Mike fue como, pues un poquito, pues nadie te quiere, pero luego sí. Es un video muy entretenido, ese que les va a gustar muchísimo. Usamos un vestuario un poco de los ochentas, medio retro, entonces bueno, espero que les guste, bueno, que lo disfruten. Vicky, platicanos un poco de tu experiencia de ¿Quién piensa en ti? Pues, me llamaron ya, podíamos confirmar que queríamos hacer desde hace mucho tiempo una colaboración en uno de los videos de Luis y pues ya por fin se dio, había una serie de cosas que no nos dejaban hacer eso, pero ya por fin, pues un día nos llamaron y dijeron ya, esta es la oportunidad. Hoy es el día. Hoy es el día y dije, va, fuimos y fue una, me explicaron la temática que era bastante diferente, algo ochentero, bueno, esa fue más o menos la temática, algo retro. Y, pues nada, me encantó, llegué, estaba Luis ahí, las coreografías y estaba espectacular, ¿no? Los vestuarios, el set, ¿qué les puedo decir? Pues, no podía esperar menos de un video de Luis Arturo, ¿no? Entonces, pues yo feliz, encantada de toda esta experiencia. Empezamos a grabar y todo fluyó y bueno, el resultado está increíble. Sí, quedó, quedó muy chido la verdad y pues bueno, muchas gracias Vicky, que subiste la protagonista de este video. Bueno, bueno, muchísimas gracias Vicky y pues, a disfrutar. Quien piensa en ti, quien te ha robado tu mirada feliz, quien te ha cambiado tu ilusión por dolor, quien se ha llegado a tu momento mejor, quien piensa en ti. ¡No, no, no! ¡Sí! Mira, esto le pasa a los que no hacen el show, ¿eh? Esa es mía, fresco. Esa es mía, yo la pedí primero fresco. ¿Quién la pedí primero, si o no? No, 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 la pedí primero. Que la agarre, la vientas, la vientas y que la agarre. Ah, ¿quién la pidió primero? A ver, muy chadito. ¡Miren, miren! ¡Ah! ¡Oh! Y en la casa se la queda. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no! ¡Ven! No, no, no! No se la queda, no se la queda. ¡Sí! ¡Ay, me gusta sabrísimo! ¿Qué piensas en ti? ¿Qué piensas en ti? ¿Qué piensas en ti? ¿Qué piensas en ti? Este... No, no, no. No, no, no. Pues ustedes no talen qué piensas en ti porque son los... Pensen en nosotros. Sí. Amigos, pues ya terminamos aquí lo que es la convivencia, aquí estamos en la alfombra roja donde se toman las fotos, ya que estoy muy agradecido con toda la gente que participó en esto, que pudo venir a todos los medios de comunicación, a todo el equipo. Esto sigue, los quiero muchísimo, bye. Gracias.